Si no tienen cinco mil dólares, no puedo... Oye, oye, un segundo. ¿De dónde sacaron esas playeras? Ah, yo las hice. ¿En serio? Están geniales. Muy geniales. Su diseño es mejor que el nuestro. Mi novia diseñó este. Sí, es... No es bueno. Diré algo. Déjanos usar el diseño que hiciste y tocaré en tu concierto gratis. ¡Ah! Lo siento. Una abeja me picó.